El coronavirus toco la música y no es música. Ahora dígame eso. El coronavirus toco la música y no es música. Aquí vienen a una persona detenida. Al parecer no tienen permiso. Estamos en el toque de queda abonado. Si usted está viendo este video, comparta ahora y denle like. Aquí viene el video. Así que no se va a hacer nada. ¿Qué hay? Yo no haré un teléfono. ¿Dónde está mi función? Ahí más blanca, cuchillo, machete. ¿De nada? ¿Qué pasa que nosotros venimos de acá? Aquí hay un trato de malo. Dale, dale. No, pero usted ahí. Ven, ven. Nosotros venimos de Santiago. Nos quedamos con Compusquil. Estaban para estar allá un poquito de Compusquil. Ese es el problema. Entiendes? Nosotros venimos de Santiago, nos cogieron un taponcito allá. Salimos a hacer una diligencia y nos cogieron el tallo. Y se nos acabó el combustible. Tiene que habernos costado el cambio. Párate aquí, ven. Párate ahí, hermano. Un abrazo, hermano. Yo estoy con ustedes. Esto es un trabajo. Oigan, lo que tienes que hacer es hacerlo ya. Le agradecemos su colaboración. Ahora, yo le estoy viendo la verdad. Yo vengo con Santiago. Mira cómo está el cartón. Entré aquí, a ver si hayan costado el combustible para llevarme. ¿Y cómo funciona? Nosotros vamos a ir, hermano. Vamos a llevarlo. El vehículo. El señor dice que viene de Santiago. Entró para acá. Que no tiene combustible el vehículo. Así que ya ustedes saben, seguimos en el toque de queda abonado. La persona será conducida a base. El señor es de Maimundo. Seguimos. Seguimos en el toque de queda abonado. Ahí tenemos una persona detenida. Si no tiene permiso, ya ustedes saben. Seguimos en el toque de queda abonado. 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 oco de queda abonado le borramos. Buename alguien lo borramos. Y por algún lado losоже. Ahora dígame esto. Porque la gente vio esto por la música y no es música. Lo borramos ahora mismo. Ustedes que no vamos a estar aquí en ustedes forma abonada. Tiene el letrado de una pelutería, pero no es una pelutería, lo que pasa es que el tema es raro. Él dice que tiene su permiso en la casa, señores. Él dice que tiene su permiso en la casa. Él dice que tiene su permiso en la casa. Él dice que tiene su permiso en la casa. Ella dice que tiene su permiso en la casa.